Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión les voy a explicar como descargar la última versión beta de Whatsapp para disfrutar a la hora de querer compartir archivos además de incluir las aplicaciones por ejemplo foto o galería de vuestro Android que también se incluya el soporte con la aplicación de almacenamiento en la nube de Mega bien, para conseguirlo vamos a irnos al navegador propio que tengamos instalado en nuestro terminal Android y vamos a poner la dirección whatsapp.com barra android una vez entrar en esa página como veis aquí vamos a descargar la versión 479 os digo que vayáis al navegador web preferido ya que aunque el otro día os expliquemos que ya se ha habilitado la fase beta para poder siempre tener la última beta instalada de Whatsapp desde el propio Play Store de Google la verdad es que en la página web van adelantada bien, una vez descargado el APK, clicando ahí en download and know simplemente nos vamos a ir a los ajustes de Android y vamos a habilitar desde ajustes bajamos, nos vamos a la opción de seguridad a ver si la encuentro por aquí bloqueo llamadas, asistencia inteligente, no molestar nos vamos a ir a aplicaciones, no, voy para atrás, perdón vamos a ir a ajustes avanzados y vamos a entrar en seguridad una vez aquí en seguridad vamos a permitir apps de origen desconocido como veis aquí que está tildado una vez dicho eso, bueno vamos a ir con cualquier explorador de archivos en este caso voy a usar ES, explorador de archivos y vamos a buscar el APK descargado o simplemente clicando en el cajón de notificaciones me voy a ir aquí me voy a ir a la carpeta download que es la carpeta donde se descarga por defecto y le vamos a dar a la notificación y después a instalar lógicamente se nos va a instalar perfectamente nos dice que no necesita nuevos permisos y le vamos a instalar y ya perfectamente se habrá instalado yo le he dado a cancelar porque ya la tengo y simplemente ya podremos ir a buscar la aplicación de Whatsapp y al abrirla vais a ver como en contra de lo que se ha dicho por ahí en otros blogs que he leído noticias que se le ha dado un aspecto todavía más a Material Design como veis la aplicación sigue siendo la misma el mismo aspecto poco de Material Design ni barra lateral ni botones flotantes si por ejemplo nos vamos a un chat por ejemplo voy a ir a este podéis ver que no hay nada nuevo no hay botón flotante por ejemplo del micrófono sigue siendo la misma versión aunque la mayor peculiaridad que tiene es que si nos vamos aquí al clip y seleccionamos la opción de fotos como veis ahora clicamos aquí arriba y nos salen tres opciones galería, fotos de Google y la opción que os he comentado que ya es compatible totalmente con Mega simplemente clicando en Mega y teniendo la aplicación Mega descargada en nuestro Android vamos a poder seleccionar cualquier fotografía que tengamos aquí en nuestros archivos como veis cualquier fotografía que tenga yo guardada simplemente clicando la va a preparar Mega y la va a enviar vía Whatsapp se nos abrirá una pantalla donde podremos poner incluso un pie de texto una nota de texto acompañando a la fotografía lo dicho si queréis disfrutar de la última versión de Whatsapp todavía no está en el Google Play en los que habilitaron para tener la última beta disponible tenéis que ir a su página web como os he dicho aquí y clicar www.whatsapp.com.android os saldrá esta página donde simplemente tendréis que clicar Download Now y en la notificación que os salga de que es una APK de que si queréis descargarla que puede dañar vuestro dispositivo le dais a aceptar simplemente después bajáis el telón de notificaciones y clicáis en la notificación y ya se instalará siempre y cuando tengáis habilitados los permisos para poder instalar aplicaciones de orígenes desconocidos ¡Suscríbete!